Hola, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal SuperWillow1982 y parece que ya empiezan por fin a salir auténticos juegazos para la consola Playstation 4 aunque bueno, parece ser que las remasterizaciones siguen siendo plato de hoy en día como los dos juegos que nos ocupan ahora mismo Resident Evil HD Remastered y Grim Fandango el primero una remasterización del remake que hizo Gamecube en 2002 del primer Resident Evil y el segundo una remasterización de una auténtica aventura gráfica de finales de los noventos concretamente en 1998 aquí os traigo un pequeño avance de algunas escenas de los dos juegos que próximamente os voy a subir a mi canal en ambos juegos vamos a hacer unas guías en las que veremos que objetos hay que coger donde hay que usarlos seguramente también pondré los trofeos que se obtendrán al realizar ciertas acciones y bueno, el caso es que ambos juegos los iré grabando próximamente y los subiré a mi canal conforme vaya terminando los vídeos si no pasa nada los comentaré también y explicaré cómo realizar los puzles y qué hay que hacer para conseguir ciertos trofeos o encontrar ciertos objetos clave bueno, no me enrollo más aquí os dejo con los vídeos disfrutad de ellos y próximamente subiré los juegos completos hasta otra ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Blood Jill See if you can find any other clues I'll be examining this Let's just hope it's not Chris's Harry 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 ¡Barry! ¿Qué es eso? ¡Mira, es un monstruo! ¡Déjame cuidarlo! ¿Qué es esto? ¡Déjame que Kenneth! ¡Déjame que esto! ¡Déjame esto a Wesker! ¡Mmm! ¡Bien! Solo hay tres miembros de Starz ahora. Capitán Wesker, Jill, y yo. No sabemos dónde está Barry. ¿Están todos bien? Barry. ¿Dónde está Barry? Él... No. ¿Qué fue eso? Voy a verlo. Bien. Jill y yo nos quedamos en esta área. Chris? Sí. Cuidado. Sí. ¡Gracias! 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 Esos tipos no están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. Me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Gopal, jefe. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? Bueno, tengo que dar el callo. Muy bien, no te canses mucho. ¡Que alguien me atienda! ¡Oye, ¿quién? ¡Ah, lo siento, señor! No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. ¡Ah! ¿Tú un conductor? ¿Yo? ¡Ja! ¡No! ¡No, no, no! Yo no los conduzco, solo los reparo. Me llamo Calavera, Manny Calavera. Me llamo Glotis. No tengo muchas misitas. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. ¡Ah! Tu conductor dijo que el señor Harley dijo que podía tomarse libre el resto del día. ¿Domino envió a mi conductor a casa? Sí, y todo un detalle, ¿verdad? Parece que necesito un conductor nuevo. Oh, yo, 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 yo estaría de acuerdo. Sí, que estaría. Sí. Sí. Sí.